Como para terminar nuestro recorrido por las ruinas jesuíticas en Misiones, de manera azarosa, sin querer, entramos al pueblo de Concepción de la Sierra, cerca de Apóstoles, para ver cómo era nada más, y nos encontramos con esto en una plaza oculta, escondida, si bien ahora van a ver en la plaza del pueblo, hay piedras y dicen que están los cimientos de lo que fue el templo, esto seguramente haya sido las viviendas, el taller o algo, pero no tiene ningún cartel, no está para nada promocionado ni nada. Como les decía, en la plaza están todavía los cimientos y algunas columnas del que fue el templo original, también el pozo donde se extraía el agua, en todos los rincones de la plaza se pueden encontrar algunos cimientos que incluso todavía están debajo de la misma, allá se ve uno también, delante de la escuela y demás. Observando el plano de las misiones y del pueblo, vemos que la plaza se construyó y toda la ciudad en torno a lo que eran las antiguas misiones, lo que les mostraba al principio no se podía ver anteriormente y no está promocionado porque era una casa privada y recién hace dos años el municipio pudo adquirirlo para convertirlo en museo y para empezar a promocionar a las misiones también en Concepción de la Tierra en Misiones.